Señor abre mis lágrimas Y lo ha proclamado al avanza Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones Acalmán, Señor, tierra entera Servid en el Señor con alegría Entra en su presencia con acalmaciones Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones Sabes que entra por sus puertas con acción de gracios Por sus atreos con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones Gloría en Padre y en Hijo Y en Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por nos sigues en los sigues Amén Entra en la presencia del Señor Con acalmaciones Señor, tú me llamaste Harás el instrumento de tu gracia Para un siervo de nuevo Para sanar las armas Instrumento de paz y de justicia Regolero de todas tus palabras A papá, a papá, a mamá, a ser bien Mano que bendice y que ama Señor, me llámate Para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las nazas El amor está vivo Para sacarle sueño a despedirme Y liberar al motivo Sois hermoso entre los dedos Algo que quieras conmigo Señor, tú me llamaste Para salvar al mundo ya cansado Para amar a los hombres Que tú, Padre, me diste como hermanos Señor, me quieres para morir las guerras Y aliviar la miseria y el pecado Hacer temblar las piedras Y orientar a los lobos del rebaño Amén Amén Para tu voz, Padre, me diste como hermanos Amén ¡Gracias por ver el video! 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 El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Amén. 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 Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Amén. 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 Ilumínanos Señor, le damos gracias Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo, que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos Señor, que la sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos Señor, ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades, y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos Señor, dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos Señor, dirijamos ahora tu vida. Todos juntos, nuestra oración al Padre, y dígamosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la habitación y líbranos del mal. A ti Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que meditando fielmente en tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, Padre de misericordia, Padre de misericordia, Padre, 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 Amén. 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 Oremos. Padre de Misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concedonos, por su intercesión, Profundizar nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 importantes responsables de la Pastoral de la Salud a nivel de toda la República, de la Conferencia del Episcopal. Les damos a todos ellos también la bienvenida y ponemos ese trabajo que ellos realizan en favor de la salud en las manos de Santa María de Guadalupe. Bienvenido. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe que nos regale hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la Pastoral de la Salud. Los hijos de Dios los necesitan, la Iglesia los estamos necesitando. Pero también digamos al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. De la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial. Según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A mí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuántos quieren de ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuántos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Amén, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra unión con el Señor Jesús y entre nosotros sea más fuerte, porque cuando hay misericordia, hay cercanía, hay unidad, hay verdad. Cuando no hay misericordia, entonces hay violencia, hay problemas. Si en nuestro México hay violencia, si en nuestro México hay corrupción, ahí hay todos esos signos de muerte, eso nos da a entender. Porque necesitamos, necesitamos acentuar la misericordia, necesitamos tratar al hermano como queremos que los demás nos traten a nosotros. Falta en nuestro México que acentuemos la práctica de la misericordia, porque de que tenemos medios para vivir la fraternidad y tenemos talento y tenemos fe para vivir la paz, vivir como hermanos, claro que los tenemos, pero nos falta, entre otras cosas, que practiquemos la misericordia. Él nos dijo, sean misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Vamos pues, hermanos y hermanas, a decirle al Señor que nos fortalezca en la fe. Vamos a decirle al Señor que llene nuestros corazones de su amor y vamos a decirle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia que necesitamos para ser obedientes a su palabra. Y así la comunión, la fraternidad entre nosotros sea más fuerte, sea más grande y la distancia entre nosotros y los demonios sea cada día más grande. Vamos a pedírselo todos juntos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe y vamos a hacerlo en el resto de nuestra celebración. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios y pidámosle humildemente que atienda las oraciones de su iglesia. Después de cada petición, vamos a cantar. Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad Para que fieles al Evangelio, demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo. Oremos, oh Señor, escucha y ten piedad para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello que nos separa Oh Señor, escucha y te entienda para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su espíritu de verdad y de caridad Oremos Oh Señor, escucha y te entienda para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia cordial y pacífica y para que todos los que sufren sean liberados de sus males Oremos Oh Señor, escucha y te entienda Dios omnipotente y eterno que quieres la unión de tus hijos disgregados fija tu mirada bondadosa sobre las ovejas de tu rebaño ya que un solo bautismo nos ha consagrado Haz que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias! 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 ustedes. Sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, ese sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre, a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo el Señor, Santo Dios del Universo. Jesús Jesús, bendecir y orte visite, osan. María Ya, bendecir y orte esposa. Evangelión Padre Santo, jazad En ti, oh, en el Padre, en el nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó paz. Dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, a Monseñor Domingo, que preside esta Eucaristía, al orden episcopal y a todos los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con el y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza oremos todos como el Señor Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos a todos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas este es Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!